¡Ego chavos! Aquí SaludaRyu Y este es más bien un llamado, bueno, una especie de llamado a la acción Y les quería decir que, bueno, pueden participar en el próximo top 5 que voy a hacer sobre Overwatch Sobre los personajes más caserosos de Overwatch Y bueno, en las redes sociales les voy a poner los personajes que van a estar en el top 5 Obviamente en el orden, porque esto es una sorpresa para el video Pero sí, los personajes y la manera en que ustedes van a poder participar Es en la que, oh, disculpen Los tacos, hay unos tacos ahí No me dicen no latan en el estómago, ¿verdad? Siempre son los tacos, siempre pasa lo mismo Pero entonces tomamos el tema de que pueden participar en sus gameplays Ya sea de Youngrat, Mei, Genji, que es muy castroso Esta Symmetra y Rodhawk también Este, uno de los cuantos van a estar en el top 5 Y pues si ustedes quieren participar, envíen sus gameplays Ya sea por Megavloat o digamos, no sé, van a estar en un canal que ustedes tengan de YouTube Y ya me encargo de descargarlo Y ya yo en el video les pongo ahí un pequeño banner con su Gamertag o su nombre Si ustedes quieren Es la manera en que pueden participar El video está, ahora sí, como que dice destinado Creo que de este lunes al otro Si no me fallan por ahí las fachas que puse en el calendario Para que ustedes tengan tiempo de grabar sus jugadas De los personajes que ocupan a Youngrat o a Genji O a Symmetra o a Mei o a Rodhawk Para que me los puedan mandar Y ahí está en el video Bueno, entonces top Ah, también chavos Es muy posible, muy probable que haya gameplays sobre Outlast Sobre Outlast 2 que salió el día de hoy Entonces es muy probable que salgan los videos para la próxima semana El martes creo Van a estar arriba algunos videos Bueno, algunos gameplays de la campaña de Outlast 2 Entonces estén muy al pendiente Y también sigan en las redes sociales chavos Porque ahí digo muchas cosas Y pondré los personajes del top de Overwatch Y bueno pues yo soy Ruyo Hasta la próxima